Hoy estas 16 personas puedan estar, como escucharán, los aplausos recibiendo por poder sostener, por poder lograr cumplimentar con éxito este primer proceso de aprendizaje, pero también tomo algo que recién decía una de las chicas participantes, nos aprendimos a comunicar más y mejor, un montón, porque las habilidades sociales son tan necesarias en el mundo laboral que ya puedan contar con eso, la verdad que estamos felices. Sin lugar a dudas, el trabajo continúa, digo, hay que redoblar la apuesta porque recién le decían Nico, tantos ingresantes que hubo, solamente 16 llegaron a esta distancia, hay que seguir. Sí, sí, por supuesto, ya se está trabajando con los chicos de prácticas profesionales de la escuela técnica para una formación ya a partir del jueves que viene en todo lo que es Word y Excel como otra herramienta básica y también está el enlace 2 con la segunda corte que arranca después de las vacaciones de julio, que las personas que no asistieron a esta van a volver a ser convocadas y a seguir trabajando con estas mismas personas que algunos ya están vinculados en espacios laborales públicos y privados, pero sino también acompañar a lo que cada uno desee le interese, ya sea en la formación o en el ámbito netamente laboral.